¡Ah! 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 Inteligentes y con un entrenamiento acompañado de disciplina, los perritos de la unidad de la policía canina trabajan con mucho rigor para beneficio de nuestra sociedad. Ellos están aptos para encontrar restos humanos o personas en situaciones de riesgo, hasta 12 metros de profundidad en escombros. Milo es un labrador muy minucioso. El día de hoy llegamos a la de Polcán, departamento de policía canina de la Policía Nacional del Perú, y vamos a conocer un poquito más acerca del entrenamiento de estos perritos el día, el día de hoy. En este momento están empleando la técnica del target, su guía direccionando a Alcán hacia la zona de la búsqueda, va a dar la orden, dio la orden de búsqueda, el can sale a hacer la búsqueda, realizándonos, utilizando su olfato, donde el can se pare y ladre, es un indicativo que el can ya encontró a la persona atrapada bajo los escombros. Vamos a ver si efectivamente nuestro ejemplar ha encontrado a la persona acá atrapada bajo los escombros. A ver este... Ayuden, a ver. Vamos a ver si efectivamente nuestro ejemplar ha localizado con su olfato a la persona atrapada. Una persona atrapada bajo los escombros va a ir mandando diferentes tipos de olores, como es la adrenalina, el miedo, la sudoración, el ácido butírico, entre otros olores. Cleo es un Golden Retriever especializado en detectar sustancias narcóticas y explosivos. Vamos, direcciónalo. Nuevamente con la técnica TARDIS, ya dio la orden, alcanza de hacer la búsqueda. Estamos olfateando los diferentes equipajes que se encuentran ahí en el escenario. Es decir, este perro puede detectar lo que es drogas o explosivos o algún otro tipo de sustancias. Efectivamente, este ejemplar puede detectar sustancias explosivas. Ya localizó. Esta es la respuesta que acá nos da. Cuando localiza una sustancia explosiva, la respuesta es pasiva. Es sentado, se puede sentar, se puede echar. A ver, vamos a ver qué cosa ha detectado Cleo. Así es, vamos a ver. Es una carga explosiva. Dinamita. Dinamita, así es. Una dinamita en este equipaje. Estos canes son utilizados tanto en las embajadas, embajadas, en el palacio de gobierno, en el congreso, en diferentes puntos de la ciudad de Lima. Dori, Slink y Tiago son tres perritos muy inteligentes y forman parte del cuadro de exhibición. En la situación, vamos a ver a mi compañera Campos. Ella va a ser la estatua canina. Como van viendo, ella pone a su perrita en una distancia. Toma la posición y ella, Dori, sube a su espalda y hace un pequeño equilibrio. Entonces, su guía va a hacer los saltos. Como ven, tiene una bandera, la de Perú, y va a demostrar cómo ella va a saltar. Ahí va el segundo salto. Va a realizar diez saltos. Como ella se va desplazando dentro del campo. Su guía le da la orden. Aquí el perrito sube y comienza a impulsarse con su patita de atrás. Van a ver su patita derecha, cómo él se va a impulsar. Está, es cierto. Con la pata derecha trasera se impulsa. La de Polcán cuenta con aproximadamente 60 canes. Una vez que son pasados al retiro, como cualquier efectivo policial, son adoptados por su instructor. Ah, muy bien. Bueno, él se distrae porque está su instructor acá, está su amo. Por eso es que lo mira cada rato. Ok, vamos. Esta unidad policial cumple 63 años al servicio de la comunidad. La función que realizan los canes es el apoyo que realizamos a las diferentes unidades especializadas, como también a los rejitos, a las entidades públicas y privadas. Es así como hemos conocido un poco más de la de Polcán a través de estos maravillosos perritos, los cuales inclusive arriesgan su propia vida para salvar a seres humanos en peligro.